Son aquellos momentos no tan formales, como los más informales, para conversar lo que hacía cada quien en su país o las ideas que tenía cada quien. Teníamos, por ejemplo, el viaje al Nanza y toda la travesía entre los pueblos del Valle del Nanza. Fue interesante porque ahí pudimos acercarnos más el uno a uno con los otros compañeros y tratar de entender la posición que jugaban en su país, en sus comunidades y también entender como su realidad. Eso ha hecho como una pausa en nuestras vidas que nos ha puesto el momento perfecto para reflexionar sobre muchas cosas y tal vez la beca en su momento también lo fue. En México, como en otros países de Latinoamérica, el tema de la economía, el tema de la planificación de las políticas públicas en materia de salud, en materia de seguridad, que hoy en día se han puesto en juego y que los resultados no son muy alicientes y darse cuenta que en realidad la importancia de la vida no es tanto como allá afuera y el relacionarse profesionalmente, estar en la movida o en lo que uno piense, pero la verdadera vida está con los demás. Saber aprovecharnos, el poder forjar esas redes que aprendimos como el análisis de redes y el establecer redes, lo aprendimos durante la beca, me ha servido de mucho en mi vida y es muy bueno tener amigos en diferentes países de Latinoamérica y en otras partes del mundo donde donde tal vez tú estás trabajando en algo que es muy importante para ti y en algo en lo que te estás dedicando profesionalmente y de repente tienes dudas sobre algo y dices, ¿sabes a quién puedo llamar para hacer una consulta? Entonces dices, ¿sabes que tengo este amigo en Argentina que trabaja sobre lo mismo? Bueno, pues nos ponemos en contacto. Es el príncipe de Maquiavelo y es un libro que ha sido muy mal comprendido, o sea, muy mal entendido y es bueno como leerlo desde una óptica más entendible de algo que se escribió hace muchos años y sigue aplicando este hoy. Más que película es más como un documental muy interesante, es uno que se llama Winter of Fire y que está en Netflix, y es un documental un poco largo, pero es muy interesante de todo este despertar ciudadano en Ucrania. El policía de barrio que está en tu colonia y que sabes que él hace su trabajo con toda la entrega, ese es el modelo de seguir el servicio público. Ahora en el tema de la pandemia, los practicantes que estuvieron y que están al frente de los hospitales, ese es el verdadero servicio público, que buscan tanto su superación profesional como servir a los demás.